Erick nos dice, en Canciones que marcan tu vida, Silvia tiene que hablaros del Chiqui Chiqui. No la tienes que cantar. Vale, vale. Gracias. Vale, gracias. No, es que digo que no hace falta, ¿no? Yo no hace falta. Yo creo que... ¿Y tiene copyright esta canción? Esta canción es del pueblo. Esta canción no tiene copyright. Pues Chiqui Chiqui fue... A ver, fue una invención de los guionistas y ellos en ningún momento se imaginaron que la canción llegaría donde acabó llegando. Representando a nuestro país en un concurso como el de Eurovisión, ¿no? Madre mía. Es que fue un poco... Fue muy crazy todo, ¿no? Es un troleo, ¿no? Hoy en día sería un troleo. Eso es un troleo. Sí, sí, sí. Es una cosa que empieza como un poco de broma y resulta... Exactamente. Es como un triunfo del pueblo, ¿no? Para mí fue como un... Qué guay. Esta canción va a Eurovisión. Bueno, fíjate que esta mierda de canción consiguió que gente que ya no veía Eurovisión se juntara frente al televisor en grupos, ¿sabes? Cuando nos podíamos juntar, beber, fumar... Yo creo que esta canción marcó una tendencia. A partir de ahí hay unos disparates bastante gordos en Eurovisión. Yo creo recordar que ya había habido algún disparate algún año anterior, sí. Hubieron unos que se disfrazaron como de... De vikingos, con los cuernos. Sí, sí, sí. Estos fueron... No quiero yo que nos llevemos... Precursores. Estos fueron nuestros precursores. Y los del sombrero de aluminio que también Marta nos recuerda. Yo creo que ya he hablado aquí, hay una peli buenísima de Steve Carrell que se llama Eurovisión. Buenísima. ¿Ah, sí? ¿Por qué no estáis vosotros en esta peli? Pues yo tampoco. Yo estaba esperando que salíais vosotros porque salen todos los disparates. Pero igual cuando... Esta peli es buenísima. Pero igual cuando Steve la hizo nosotros... Sí, ya habíais estado. Ya habíamos estado. La peli es del año pasado. La canción de la peli estaba nominada en las canciones de este año a los Oscars. Pero al ser americano, Steve, ¿no? Igual Eurovisión es más Europa. Por eso la hizo, porque su mujer es sueca. Y un día estaba en casa de su mujer viendo, vio Eurovisión y dijo, ¡Pero esto qué maravilla es! Dijo en inglés, dijo él, But what the fuck is this? Oh my crazy God, I have to do this.